La verdad es que hemos sufrido una tormenta sin precedentes, han caído piedras muy pero muy grandes y que han ocasionado importantes daños en diferentes sectores, tanto en las viviendas de San Agustín, en las instituciones educativas, deportivas y también, bueno, la alumnado público, cables, iluminarias, árboles, etc. Vidrios rotos por todos lados. Vidrios rotos por todos lados, exactamente. ¿Hubo personas lesionadas, lo más importante? Sí, hubo personas lesionadas, lesiones leves, pero sí, se han registrado víctimas con lesiones físicas. Claro, por la caída, veíamos que había piedras de 7, 8 centímetros, una verdadera locura. Sí, muy grandes. ¿Y cuáles son los daños materiales más significativos, doctor? Bueno, tenemos cerca de 120 iluminarias, te hablo de la parte pública, cables cortados, tanto de teléfono como de alumnado público, postes caídos, mucho arbolado, muchos bajos grandes también, daños también en el polideportivo, en las aberturas del polideportivo, importantes daños. ¿El polideportivo que viene inaugurado hace poquito? Exactamente, exactamente. Qué barba. Y bueno, después, también que justo ahora estamos reunidos con la directora de la escuela primaria y de la escuela secundaria, haciendo un relevamiento de su situación, donde no pueden habilitar algunas aulas por los daños ocasionados, en las aberturas, en los vidrios, están en esa tratativa ante la regional correspondiente del Ministerio de Educación, para elevar en situación de emergencia estas situaciones y ver de restablecer a la normalidad lo antes posible. Claro. Imagino que se necesita una ayuda económica extra. ¿Se han comunicado con alguien del Estado provincial, nacional, algún investigador que les pueda tender una mano? Sí, sí, desde momentos posteriores inmediatos de la tormenta, ya entramos a comunicarnos telefónicamente con las diferentes autoridades ministeriales, tanto del área del gobierno, como de educación, de deportes, y estamos en ese proceso, digamos. Algunos productores de su zona, doctor, nos enviaban imágenes de aves de corral muertas, de terneros desmayados, de algún ternerito muerto, daños ocasionados en algunos sembrados, una situación muy angustiante. Bueno, también en el sector rural, importantísimos daños, ahora vamos a tener una comunicación con el Ministerio de la Producción para tramitar en el ámbito de la emergencia agropecuaria diferentes cuestiones que le vamos a hacer llegar a cada productor, teniendo en cuenta cada daño sufrido, tanto en animales como en la siembra, o también instalaciones o máquinas. Pero estamos articulando con emergencia de la provincia, vamos a tener seguramente antes del mediodía un formulario para que ellos completen y se pueda elevar. Claro, claro. Los costos son, digamos, mientras usted repasaba 120 luminarias, en el otro teléfono del canal estaba recibiendo algún whatsappito de lo que significa esto económicamente para una comuna. Sí, 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 también. Las cifras son elevadísimas, elevadísimas. Sí, así es, así es. Bien. Pero bueno, no esperábamos que iba a surtir tanto efecto dañoso, pero bueno, lamentablemente nos pasó y tenemos que hacerle frente. Seguro. Doctor, le agradezco mucho, le dejamos seguir trabajando, sabemos que son días donde se debe gestionar intensamente para que llegue alguna ayuda extraordinaria para paliar esta situación. Muy amable, muy amable como en cada oportunidad. Bueno, y aprovecho para agradecerle a la área de protección civil de la provincia, a la ministra del Gobierno, Silvia Arena, que han tenido su disposición inmediatamente, y también a todo el equipo comunal y al cuartel de bomberos de San Agustín, que han atendido diferentes situaciones de emergencia durante el fin de semana largo. Bien. ¿La gente que se le voló el techo de la casa, ya digo, se está trabajando en eso inmediatamente? Sí, también estamos acompañándonos ante el desarrollo social para que se les pueda brindar algún tipo de acompañamiento y puedan restablecer a su vivienda.